El dolor en mis rodillas sangrantes era apenas comparable con el filo que atravesaba los nervios de mi cráneo. No terminaba de concebir este lugar tan carente de esperanza como de vida alguna. Un páramo que se extendía hasta el horizonte, sedimentado a miles de millones de caracoles muertos, corroídos por la furia del tiempo. Era irónico, pues todo este valle de sequía absoluta estuvo alguna vez lleno de vida, o mejor dicho, absorbe y convierte en olvido todo aquello que alguna vez vivió. Y no sería yo la excepción a esa regla. Aún así no podía quejarme, me lo merecía. Incluso cuando la agonía era mucho peor de lo que cualquier mito o leyenda podría describir. Ya no podía siquiera arrastrarme. Mi espíritu quedó sepultado en la arena hace varios kilómetros. La sangre en mis rodillas, devoradas por la áspera arena, se había convertido en un fango que reflejaba la perfección de mi ser interior. Había dejado de ser una figura angelical en el preciso momento en que arrebaté aquella vida. Sigo creyendo que mis acciones fueron justas, pero sufriendo ahora este tormento sin fin, el único deseo que se mantiene perenne en mi mente es el deseo de regresar el tiempo atrás y tragarme mi estúpido sentido de la justicia. No somos justicia, somos el arma que la ejecuta, me dijo una vez alguien a quien nunca le presté demasiada atención. Alguien que confundía su sabiduría con su ingenuidad, o al menos así lo percibía en mis oídos rebeldes. Pobre de mí, ahora pagaba mi propia estupidez en este desierto de muerte y desolación. Ya estaba demasiado cansada para intentar nada. Me desplomé sintiendo que la arena me quemaba como las brasas mientras yo mugía de dolor. No podía cerrar mis ojos, los granos de arena eran alambres de púas cada vez que intentaba parpadear. Mi boca seca apenas conseguía hacer que el aire caliente pase a través, llenando mis pulmones con un segundo más de vida, si a eso se le podía llamar vida. Sin embargo, el mayor dolor era el en mi cabeza. Se sentía como algo punzante que penetraba mi cráneo poco a poco, intensificando muy lentamente mis ganas de morir. Sabía que se debía aquello y lo comprobaba cada vez que veía en la arena los huesos desgastados de gente como yo y las plumas ennegrecidas que ocasionalmente el viento traía consigo. Era el destino que le esperaba a todos aquellos que cometían mi mismo error. El tiempo estaba deformado. El día era eterno y sin importar las horas que pasen, el sol se mantenía firme en el punto más alto del cielo celeste. El sonido del viento era mi única compañía y ya comenzaba a hartarme de ello. Fue por eso que al escuchar aquel grito desgarrador, lleno de miedo y desesperación, mi cuerpo encontró motivación para volver a moverse. El condenado cayó cerca de mí. Escalé como pudo una duna de arena hirviendo que impedía la visión. Al llegar a la cima me sentí decepcionado al encontrar el cuerpo de un desconocido con el cuello completamente fuera de su lugar. Al menos tuvo la suerte de no sufrir como yo. Pude ver sus alas y comprobé que sus plumas aún eran blancas. Una víctima fresca. Volté la cabeza sobre mi hombro derecho y moví tristemente aquel largo cartílago que aún se mantenía unido a mi espalda. Y asimismo una última pluma negra se desprendió de aquella extremidad, indicando que mi hora por fin había llegado. Mis alas desplumadas se cayeron, arrastrando consigo algo de mi interior. Sentí que me arrancaban la espina dorsal, que las entrañas se me escurrían, tiñendo la arena de una tinta negra y espesa, acompañando el sonido del viento con un rugido grotesco que retumbó mis tímpanos. El grito de dolor no salió de mi boca, mi garganta estaba deshecha. Llevé mis manos a la cabeza y me di cuenta que aquel ruido grotesco venía de mi cerebro. Sentí en las palmas de mis manos como aquella dureza impura nacía, arrastrándome el infierno en un mar de dolor insoportable. Los cuernos oscuros como la obsidiana hicieron que perdiera la conciencia mientras mi cadáver caía una vez más sobre la arena, listo para ser disuelto por el tiempo, listo para convertirse en otro grano de arena que lastimaría las rodillas del próximo ángel caído. Sin embargo, experimenté algo imposible. Si esta agonía era demasiado infernal para ser expresada en leyendas, lo que ocurrió a continuación era impensable hasta para el más bello cuento de hadas. Escuché una voz angelical pronunciar mi nombre una y otra vez mientras mis ojos abrían paso a través del dolor. Divisé a duras penas el cabello corto, rojo carmesí, como la sangre que cubría parte de mis retinas. Y en un segundo de lucidez, durante el último destello de esperanza guardada en mi espíritu marchito, escuché una promesa. Juro que te sacaré de aquí. Esas fueron las palabras de mi resurrección. A pesar del bello consuelo, no pude evitar despertar en un susto tras ver con mis propios ojos que aquella figura de cabello rojo se disolvía en el viento como una ilusión maliciosa, como burlándose de mí. Me costó trabajo comprender que esa imagen devastadora había sido producto de un mal sueño. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta que ya no estaba en ese asqueroso desierto. No había ningún viento insaciable acosándome a cada paso. En su lugar, se escuchaba a los lejos un sonido metálico y titilante que parecía requerir atención. El sonido se apagó al cabo de pocos segundos y fueron reemplazados por los pasos de una persona que se acercaba. ¿Puedes moverte? Deberías beber esto, te hará bien. Suspiré profundamente al verla, sintiendo un dolor espantoso en mi pecho que me obligó a toser, raspando mi garganta reseca. ¿Estás deshidratada? Seguramente te dolerá la cabeza y te sentirás mareada durante algunas horas, pero estás fuera de peligro. Me explicó con una voz suave, casi como el susurro de una madre. Estiré mi mano calentitud. La pequeña taza de porcelana parecía danzar frente a mí. Haciéndola difícil de atrapar. Tuve que detenerme para llevar esa misma mano hacia mi cabeza. Sentía un dolor punzante. Está bien, no te preocupes. Ella se acercó más y sostuvo la parte trasera de mi cabeza mientras me daba de beber aquel líquido directamente en la boca. Era un té de sabor fuerte, estaba tibio y era fácil de tragar. Sin embargo, cuando todo aquel brebaje pasó por mi garganta, tuve que toser nuevamente. ¿Esto te ayudará a recuperarte? Tienes la garganta en muy mal estado. Lo sé, respondí con una voz ronca. Gracias por venir a buscarme. No te preocupes, para eso están las amigas. Ella sonrió tan plácidamente que me sentí la persona más afortunada. Cerré mis ojos y volví a suspirar. Esta vez el aire circuló con suavidad. No sentí ninguna molestia. Aquel té había suavizado mi garganta. Te debo la vida. Muchas gracias, Exusiai. Si quieres que estemos a mano, entonces debes prepararme un pastel de chocolate. Gromeó a ella mientras se ponía de pie dando un ligero e infantil saltito. Si me necesitas estaré en la cocina. Asentí con mi cabeza mientras ella se alejaba, apoyando sus pies uno delante del otro sobre aquel suelo de madera robusta. En ese momento una pregunta me invadió. Por cierto, ¿dónde estamos? Exusiai se detuvo, dándose la vuelta mientras cruzaba sus brazos en la espalda. Estamos en una cabaña en el reino de los mortales. Creo que el dueño no está en casa, o quizás ha muerto por la guerra, quién sabe. Ya veo. Estoy preocupada por ti. Te meterás en serios problemas por haberme salvado. Mostima, deberías dejar de pensar en los demás, ¿sabes? De verdad, estuviste al borde de la muerte y todavía no eres tu prioridad número uno. Al parecer ni siquiera volver de la muerte te hará cambiar. Ya he cambiado. Dije amargamente mientras acariciaba con la punta de mis dedos los cuernos en mi cabeza. Exusiai se quedó mirándome, con esos ojos rojos, esa mirada intensa que parecía ocultar miles de secretos. Sus orbes se pasearon por mi cabeza. Miró mis ojos, mis mejillas, mis labios. Luego sonrió con énfasis, mostrando sus blancos dientes, iluminando aquel momento y grabándolo para siempre en mi memoria. La mostima sin cuernos y la mostima con cuernos son igual de lindas. Tras decir eso, se dio la vuelta, girando sobre sus propios talones y se marchó hacia la cocina. Sonreí con nostalgia. Ella siempre actuaba así de despreocupada, incluso en las situaciones más difíciles. Me pregunto si mi vieja amiga es así de fuerte realmente, o si en su interior está reprimiendo más dolor del que pudiera imaginarme. Sea cual sea el caso, nunca dejaré de mirarla. Volví a recostarme en el colchón y las vértebras de mi columna crujieron de forma desagradable. Mi cuerpo estaba más destrozado de lo que pensaba. Al menos era una manera bastante efectiva de olvidarme de mi dolor interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!